1, 2, 1, 3, 4, 5, 1, 12, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 12, eso que estás recordando, os diría o os diría, os diría. No recordé. Eso está bien. Significa que no hay pensamientos perturbadores. ¿Qué características tiene mi amada? Es oscuro, es blanco, es frío, es blanco, es frío, no se lo diga. Es frío, es frío. y luego desde afuera puestas dentro de la mano ahora yo contaré del 1 al 3 y con cada uno permitirás que tu espíritu salga que viaje lejos, muy lejos que viaje lejos lejos a través del tiempo y del espacio y busque ese momento que haya impactado tu espíritu él sabe perfectamente conocerlo 1 2 3 3 3 4 4 5 6 8 10 10 10 10 11 11 12 12 13 15 12 13 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 20 20 20 que llega a tu mente, eso me dice, dos, tres, ejercicio de pensamientos, cuatro, cinco, y lo primero que llega a tu mente, ¿qué está pasando ahí con Arturo? No me quiere dar el anillo que yo quería, dice que soy caprichosa, y tienes todo el derecho de sentirte lastimado. Yo quiero hablar con Arturo, voy a contar del uno al tres y cambias, uno, dos, tres, cambia. Arturo, ¿y cuál es tu versión? ¿Por qué no le diste el anillo que yo quería? ¿Es caprichosa? ¿Es caprichosa? Bueno, será porque tú la has acostumbrado así, la consientes mucho. ¿Y eso está bien? ¿Eso es bonito? ¿Y por qué no? ¿Quiere todo? ¿Quiere todo? Lucy, escuchas lo que dice Arturo, ¿te quieres pedir perdón por ser tan caprichosa? Me lo merezco. Me lo merezco, me lo merezco. Me lo merezco. Voy a contar Del 1 al 6 Y con cada número Irás muy profundo Muy profundo En tu relajación Y permites que tu mente interna Te lleve A un momento Donde hayas sido Igual que Arturo O peor Busques un momento En otras vidas En otro tiempo Vete a otra época Permite que tu espíritu te lleve Y situate ahí 1 2 Libra o fondo 3 3 4 ve más profundo busca ese momento tu mente interna sabe cómo es fácil para ello cinco más profundo más más profundo seis ya estás ahí y dime qué está pasando ahí qué sientes qué ves qué escuchas así lo vas a terminar hasta que termine hasta que haya concluido la sesión quiero que observe este cuerpo le estoy poniendo una lucesita del universo observa cómo se ilumina todo si hay alguna sombra y algún bloqueo revisando y dime cómo lo ves solo se ilumina todo solo se ilumina todo en qué tonira izquierda ni el izquierdo bien voy a jalar esa luci para ver quién es o qué es lo estoy jalar 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 lo puedes expresar hermano hace mucho tiempo que estás con Lucy tú me estás generando ese dolor un momento te puedes expresar ¿por qué estás con Lucy? ¿por qué me acompañas? ¿por qué me acompañas? percibe y dime si es masculino o femenino percibe ahora dime si está triste o enojado o normal ahora escucha con tu corazón y tu mente ¿qué quiere decir? ¿no se va a comunicar como lo estoy haciendo yo? él se comunica por medio de telepatía pareciera que eres tú la que está pensando eso pero no es así y dime que te dije ¿sientes ardor? lo siento le quieres perdonar esa incomodidad que te está causando entonces perdona el primer abrazo recuerda que no se debe de sentir echado perdona perdona la incomodidad que te estás emocionando y ahora preguntaré nuevamente ¿qué hace contigo? ¿qué hace contigo? ¿qué hace contigo? ¿me acompaña? ¿me acompaña? si eso lo tenemos claro sabemos que te acompaña pregúntale su nombre Adrián 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 ¿me puedes decir por qué acompañas a Lucía? me gusta me gusta si es que ella es bonita ella es linda ¿en qué moriste en tu última vida? me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo soy muy viejo no me acuerdo Adrián ¿tú le estás causando a Lucy que se enoje continuamente con Arturo? sí ¿y por qué haces eso? es mía ah, mire nada más como eso de que es mía entonces usted es dueño solo con él no, con todo con todo con todo con todo con todo causado problemas para que sea nada más tuya que se vaya entonces tú eres el que se está encargando de que Arturo se enoje y se vaya es que no la merece le digo a ella ah, ok entonces tú eres el que se encarga de decirle que Arturo no la merece es una princesa claro que es una princesa por supuesto pero toda princesa requiere un príncipe para que esté acompañada y se sienta contenta y tú no estás en esta misma dimensión de luz en esta misma realidad tú estás en otra realidad ¿te quieres pedir perdón por todo eso que le has causado? es que yo no me quiero ir no, si nadie te está diciendo que te vayas nada más es pedirle perdón yo la cuido a ella ah, muy bien entonces te has portado bien con ella pero le estás generando malestar en su tobillo ¿le quieres pedir perdón por eso? en los dos ¿en los dos? entonces ¿le pides perdón? sí bueno, entonces hábale pídale perdón por toda esa incomodidad Lucy perdón Lucy, perdónamos a este hermanito que estaba causando ese problema en el tobillo sí ¿me repites tu nombre hermano? Adrián ¿cómo? Adrián 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 ¿tú tienes algún convenio, algún acuerdo con Lucy de otra vida? ¿o de esta? soy un alma muy vieja y si eres un alma tan vieja deberías de tener entonces más experiencia ¿por qué sigues en la oscuridad? porque ella tiene mucha luz en eso tienes razón me gusta sí, también a mí me gusta porque tiene mucha luz pero no porque a mí me guste la voy a acompañar hasta su casa ¿te quieres ir? ¿a dónde te corresponde estar? no, es maravilloso estar aquí es maravilloso estar aquí bueno pero para hacer comparaciones primero hay que subir un ratito la luz un momento y regresas para ver si te quieres seguir quedando a mí me gusta su luz claro que sí, a mí también entonces quieres subir un momento a la luz para ver si te gusta nada más para que me digas cómo está pero nada de quedarse regresas ¿está bien? adónde sube a la luz estoy poniendo una lucecita ahí arriba obsérvala ¿ya la viste? bien, ahora sigue esa luz esa luz te conduce a donde te corresponde estar pero solamente asómate y dime qué te parece no te vayas a quedar ahí regresas sube Lucy ayuda a Adrián envuélvalo en una nubecita de luz para que llegue más fácil y nos diga qué opina sí, me gusta ¿está bonito Adrián? sí ¿y ahí qué se siente estar? muy en paz muy en paz ¿es maravilloso también ahí? sí pero no quiero dejarla ¿tienes algún convenio con ella Adrián? siento que me necesito siento que me necesita tú la puedes cuidar desde allá desde la luz no, desde la oscuridad es como una niña el cuerpo de una mujer en eso posiblemente tengas razón pero desde la luz la puedes cuidar mejor ¿lo quieres hacer? bien pero antes de irte ¿le quieres pedir perdón por todos esos problemas que causaste entre ella y Arturo? sí bueno, entonces hazlo y dile perdón perdón Lucy, ¿perdonas este hermano? sí bien ¿tú le estás generando inseguridad Adrián? ella tiene miedo ¿cómo? tiene muchos miedos ¿tú le estás generando los muchos miedos también? no entonces nomás pídele perdón de lo que tú le estás generando ¿le corriste a alguien más? sí yo puedo saber a quién José Luis también a José Luis ¿le quieres pedir también perdón por eso? entonces hazlo pídele perdón Sverige y ¡bting! 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 Gracias. 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 entonces también le quieres pedir perdón por eso entonces hazlo pidele perdón que otra cosa le estás generando Adrián segura tú le estás generando la inseguridad bien Lucy también le perdonas a este hermano su inseguridad que te estaba generando Adrián tú estás haciendo que ya que Lucy tenga ansiedad le quieres pedir perdón por esa inseguridad que le causaste bien entonces hazlo ahora sí hermano te puedes ir a la luz recoge todas tus energías de este cuerpo de otros cuerpos y llévalas contigo sácalas con mucho cuidado por esta parte de aquí sin dañar el cuerpo físico y espiritual de Lucy retíralas vete en paz Lucy ya sabes cómo hacerle envuélvele una besita de luz y desea de bienestar cuando hayas llegado a la luz Adrián me dices porque te quiero pedir algo Adrián ya estás en la luz y dime cómo se siente estar ahí aquí debí haber estado aquí debí haber estado claro que sí eres un espíritu inteligente y dime Adrián quieres pedir autorización a la luz para que te lleves los miedos ¿de Lucy? ¿de Lucy? veo mucha luz en ella no sé por qué veo mucha luz en ella es que creo que tú le estabas generando todo eso bueno entonces me despido de ti Adrián sigue tu proceso en la luz que la paz del universo te acompañe siempre luz y despido de ti Adrián para que se vaya en paz y ahora Lucy vamos a otro momento ubica otro momento en tu vida que te haya afectado que te haya afectado que se haya sido doloroso alguna pérdida alguna discusión un mal genio un mal humor busca ahí busca profundo uno busca otro momento dos tres ya estás ahí y dime y aquí estás recordando ¿qué estás recordando? ¿cuándo? me están avisando que mi esposo murió me están avisando que mi esposo murió deja que salga todo ese dolor en los manos en un abismo murió en un agujero yo estoy contigo yo te estoy acompañando y dime ¿qué está pasando? no puedo creerlo no puedo creerlo no es verdad no es verdad no es verdad él no prometió que se iba a estar bien que me iba a cuidar que me iba a cuidar la virgen quiero que observes desde arriba esa escena como en una pantalla de televisión de cine tú estás hasta ahí arriba y dime ¿qué pasa? estoy como muerta estoy como muerta él está ahí confundido él está ahí confundido ¿cómo lo ves así? cuenta ¿qué hace? solo para mí ¿él me ve? no puede decirme nada no puede decirme nada pero yo lo siento pero yo lo siento que me quiere dar amor pero ya no está ya no está físicamente pero su alma sí pero su sangre estaba ahí y fue ¿estás andado en su carro? fue mi hermana no puede ser no puede ser pregúntale a Carlos si está bien en donde está sí y como lo ve es muy grande es muy grande muy alto muy alto perdónale si perdonó a los asesinos de su cuerpo sí claro que los perdonó por eso está en la luz ¿tú también los perdonaste Lucía? no sé 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 perdonar 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 no significa estar de acuerdo tú lo sabes perdonar es liberarnos de esos malhechores de sus energías bajas y densas es perdón los perdón de mi corazón bien hazlo desde el fondo de tu corazón en presencia de Carlos toma de su mano y perdona a esos malhechores que el universo se encarga y ahora aprovecha para decirle a Carlos todo lo que tú quieras todo lo que tú querías cuéntame lo puedes hacer en voz alta o en silencio él me quiere pedir perdón lo quieres perdonar perdono todo Carlos todo porque fuiste un buen padre y un buen esposo perdóname tú también por no haberte amado más por todo lo que me diste por ser tan caprichosa por no dejarte ir tanto tiempo que bueno que estés en los ojos todo lo que me diste todo lo que me diste todo lo que me diste gracias por todo ahora escucha que te tiene que decir y repítelo en voz alta que me ama te amo no tengas miedo no tengas miedo en todas las situaciones estoy contigo en todas las situaciones estoy contigo no va a pasar nada malo varios seres te amamos mucho no soy el único aquí te estoy esperando cuando sea el momento no tengas miedo a nada ni a nadie tira esa carga que vienes cargando sé feliz sé feliz deja de preocuparte por todo al final nada importa sino amar y ser feliz sé más simple sé más simple te sientas lastimada nadie puede lastimarte si tú no lo aceptas tú decides es como te sientes sea inteligente lo eres porque te dejas llevar por los sentimientos tú sabes que eres valiosa si los demás no lo saben no importa tienes una gran luz por eso nadie puede hacerte daño te lo haces tú sola de eso no podemos protegerte de ti misma no no lo hago Lucy pregúntale a Carlos si tiene un mensaje para Diana la amo inmensamente mi hija está muy desorientada pero ella tiene que vivir esto para aprender que no olvide aprender que no vaya tantas tonterías de andarse exhibiendo madura hija madura has sufrido porque tú has querido solo tú lo has querido irte por el camino difícil es tu decisión tu madre te ama tus hermanos y yo siempre estoy contigo tienes que crecer desde adentro desde tu interior no hagas cosas inmaduras que ponen en peligro tu vida no lo hagas valórate a ti misma vales mucho hija porque valórate a ti eres muy valiosa el amor verdadero va a llegar a tu vida no tengas prisa en su momento no es cuando tú quieras en su momento sé paciente no necesitas a nadie en su momento todo llegará tenlo muy presente no corras camina espera todo llegará todo llegará don carlos quieres mandarle un mensaje a estefano es un ángel pero él no lo sabe se me olvidó carlos quieres pedir autorización a la luz para que lo pueda recordar si fuera posible esa luz está en su corazón él lo siente y lo percibe él lo siente y lo percibe muchas luces es hermoso es hermoso y para que no nos falte ninguno quisieras decirle a carlos nuevamente su mensaje ella sabe que él no guarda rencor a nadie porque su corazón es bueno es de Dios es de la luz la oscuridad hace ella no lo permitas carlos tú eres tú eres de Dios acuérdate de tu esencia acuérdate de tus principios perteneces al padre no te dejes ensuciar cerca de mí una formita en ti está alejado tienes el poder rosy le quieres decir algo más a carlos gracias por estar con nosotros yo sentía tu presencia pero no estabas seguro yo intuía que nos cuidadas pero no estabas seguro ahora me siento más tranquila porque sé que estás ahí que no nos abandones gracias sé que estarás ahí esperando y así yo diría yo iré a todos hasta si le quieres preguntar a carlos si tiene algún mensaje para su mamá para doña mario que siempre está frío está en ella pero triste nosotros acá estamos sentados lleno yo al que no esté triste ella sola se hace la vida difícil ella sola se trae enfermedades con tanta negatividad nadie está solo ni ella porque estamos con ella y está vivo que tenga fe ya no llore tanto dejemos ir estar allá intercediendo porque sufre tanto así tenían que hacer las cosas hay que aceptarlo porque todo tiene por qué y para qué no es nada más porque sí por favor entiéndanlo tiene que aprender eso dejar ir porque solo Dios manda ya no sufre por favor estamos muy bien en paz junto aguada aquí estamos esperándola cuando sea el momento nos duele a verla así con tanta negatividad con tanto dolor tiene cosas que aprender aprendan por algo para aprender o para llorar o para asumirse en una negatividad Dios la bendice Dios la bendice y nosotros también carlos quieres pedir a la luz autorización para poner en el cuerpo en el corazón y en el alma de luz seguridad y valentía todo está en tu oreja así es es muy fuerte es muy fuerte no debe temer no debe temer tiene mucha luz muchos ceros que la protegen tiene muchos ceros de luz que la protegen porque Dios la ama no tiene que tener miedo de nada no tiene que tener miedo de nada ella lo sabe dentro de su corazón ella lo sabe dentro de su corazón sabe que es amada y protegida sabe que es amada y protegida y no deja entrar ese dos anillos de la vida no deja entrar ese dos anillos de vanidad porque ella ha hecho todo perder es un sorde y deja también que se acerque a ella en la oscuridad y a veces deja que se acerque a ella en la oscuridad porque atrae en la oscuridad por sus los atraen quieren acercarse a ella está en ti tú tienes el poder y no puedes te acerque de ti solo di y no 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 en el nombre de nuestra Sonora Cristo y la sangre de nuestra sonora Hay seres que pueden ver tus manos, hay personas que te han buscado, que han llevado tu amor, que no pueden ir, si quien no permite, ten cuidado, y acuérdate, que eres un saludo, hay que haber muchos seres oscuros, que quieren ensuciar, no lo permitas, porque tienes la fuerza y el poder, y la protección, pero tienes que decidirlo tú, no necesitas a nadie, escúchate a ti misma, dentro de tu corazón, donde está la verdad, ahí está Dios, que te ama, deja que viene todo tu ser, con ese amor que te hace falta, que no viene de ningún hombre, solo lo encontrarás en él, ni yo pude amarte como te ama Dios, ten seguridad en ti misma, bueno, yo sí, ahora sí, te quieres despedir de Carlos, bueno Carlos, yo también me despido de ti, sigue tu proceso en la luz, que la paz del universo te acompañe siempre, gracias, ahora Lucy, verifica tu cuerpo de qué color está, si está todo blanco o hay alguna mancha, alguna sombra, algún otro color, ahí como lo ve, parece que sí, que está blanco, ya está blanco, Lucy, consideras que estás lista para regresar, bien, todo el espacio que ocupaba Adrián, ese espíritu extraviado, verifica que esté lleno de luz, todo ese espacio, ya está, bien, excelente, ahora prepárate porque vamos a regresar, pero antes de regresar, quiero pedirte que pongas cosas lindas en tu corazón, en tu espíritu, positivismo, alegría, ecuanimidad, flexibilidad, paciencia, valentía, decisión, amor, ¿qué más estás poniendo ahí Lucy? amor, mucho amor, mucho amor, mucho amor, certeza, 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 seguridad, seguridad, valentía, valentía, bien, ahora prepárate porque vamos a regresar, pero antes de hacerlo, verifica que tus chakras estén balanceados, empezamos con el de la coronilla, balancea y cubre con luz blanca, 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 a la altura de los genitales está tu chakra base, balancea y cubre con luz blanca, y protege con luz blanca, y como te sienta, excelente, llénate de ese amor, de esa paz, de esa luz, de esa bondad de esa energía positiva y de todo lo bonito que acabas de poner en tu corazón de todo eso bonito y yo voy a y yo voy a contar del 1 al 5 y con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo al llegar a tu lugar de descanso dormirás profunda profundamente y con cada día que pase cada vez te sentirás mejor y cada vez mejor más entusiasta más decidida, más valiente porque los barinches ya se quedaron atrás porque eres luz, porque eres amor y seguimos regresando seguimos regresando toda la pesadez que tenía tu cuerpo desaparece ya no la necesitas toda esa pesadez se va fuera ya no la necesitamos toda esa pesadez ahora percibe tu cuerpo como flota ligero, ligero muy ligerito como si fuera una pompa de jabón muy ligero que se lo lleve el aire para un lado y para otro muy tranquila tranquila pero sobre todo feliz muy feliz y yo cuento uno dos más quejera tres más tranquila pero sobre todo feliz flexible amorosa cuatro cinco despierta y como se siente usted bien bien como bien bien recuerdo todo claro entonces cual es el chiste de la sesión que recuerdas platicando todo lo que Carlos te dijo ese espíritu que estaba ahí bueno pero ya está en la luz que es muy importante hay espíritus extraviados también ¿qué otra cosa recuerdas? pues básicamente eso que Carlos me dijo en mi cuidad 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 y que también digo que nadie podía hacerte daño si tu no lo permitías ¿cierto? si porque no tuviera miedo de nada que yo como que yo decida mi mierda claro claro porque tu es la única que decides entonces dime ¿estás lista para empezar una segunda etapa en tu vida? maravillosa si llena de amor de flexibilidad de perdón de ¿todo bien? seguridad sobre todo ¿verdad que sí? bueno entonces ¿quieres compartir esta experiencia Lucía? si pero con un cuadrito con cuadritos muy bien di la fecha de hoy por favor ¿sí? ¿me le gusta? ajá el agosto del 2014 del 2014 bien ¿y vienes de la ciudad? ciudad ¿cuál es? antes de antes de de cortar la la grabación ¿qué qué consejo le darías tú a las esposas que pierden a sus esposos y que se sienten como tantos que sentías Lucía? simplemente aceptar que que cada persona tiene su momento y sus vivancias aquí y que Dios es el que determina cuando como y donde y debemos de aceptarlo y seguir adelante aunque sea valioso aunque duele la ausencia a la persona pero el tiempo va sanando eso el tiempo va sanando eso bien dice el dicho ¿verdad? sí la aceptación sobre todo aceptar que todo tiene un motivo de respetar cada ser somos individuales no pertenecemos nadie a nadie nadie a nadie tiene razón bien entonces ¿qué decirnos sin amor? gracias gracias gracias